La relación con los cercanos es básico, compartir la agenda, eso nos permite Google, la pública, no la que yo tengo privada, pero que la gente sepa qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo tengo en el futuro por hacer, que es muy importante. Y respetar nuestra propia agenda, respetar nuestra agenda, respetar nuestros compromisos, respetar el quehacer, lo que tenemos propuesto, es respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces cuando nosotros pedimos respeto a nosotros, porque no nos pasen a llevar, tenemos que empezar respetándonos con nuestros propios compromisos. Y finalmente, la recreación. Hay dos aspectos básicos de la recreación, nosotros los ponemos en práctica acá en los workshops, que son los dos que dice la figura, me encantan. ¿No? El primero es salir de barranda, salir de fiesta, pasarlo bien, los límites se los pone uno, pero realmente recrearse, ¿no? Y recrearse con los de uno, uno personalmente, pero recrear y recrear a la familia. Recrearlo. Salir del tren, vestirse de otra manera, buscar otro hobby, pasarlo bien. Conclusiones, colegas y amigos, las hagan ustedes. Muchísimas gracias, ¿no? Aplausos.